Se va acercando el puente festivo del mes de agosto, fecha en la cual se realiza la tradicional fiesta del maíz. Para este año y en el marco de esta conmemoración se realizará el reinado corregimental. Clara Juliet Grisales Toro, por ejemplo, es la candidata a este certamen por la zona fría del municipio. Justamente el 18 de agosto se conocerá quién será la ganadora para este año. Saludo a mis paisanos, mi nombre es Clara Juliet Grisales Toro, soy la candidata que va a representar la zona fría para el reinado corregimental de las fiestas del maíz del 2024. La zona fría está conformada por 23 veredas que va desde el río Aures hasta la cabecera municipal y el río La Paloma y las veredas cercanas a la cabecera municipal. Yo quise representar la zona fría en este reinado ya que me parece muy importante la labor que hacemos nosotros los campesinos, que producimos desde la cebolla, el tomate, el aguacate y el maíz y muchos productos más que van para el consumo de la cabecera municipal Antioquia, Colombia y el mundo. Las candidatas al reinado corregimental en el marco de la fiesta deberán presentar una carroza alusiva a su región, además de responder algunas preguntas de conocimiento general del municipio. Estos serán los ítems evaluados. Yo quiero representar muy bien los campesinos y la zona fría, ya que ellos hacen una muy bonita labor. Con esto quiero ganar para que ellos se sientan orgullosos de ser campesinos. Paisanos, yo los quiero invitar a que nos acompañen a estas fiestas del maíz que van desde el 16 al 19 de agosto. Quiero que vengan y conozcan este pueblo tan hermoso, la gastronomía deliciosa y los paisajes que hay en esta tierra. Apoyen este reinado corregimental, en especialmente a mi persona, Clara Juliet Grisales Toro. Para este año la fiesta del maíz se desarrollará desde el 16 hasta el 19 de agosto y uno de sus eventos más importantes será el reinado corregimental.